J.F.K. Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos ¿Qué tal? Estamos muy felices en J.F.K. Cooperativa Financiera seguimos mirando hacia el futuro, eso sí, teniendo en cuenta los aprendizajes que hemos acumulado gracias precisamente al camino que hemos recorrido. Muestra de esta renovación es la actualización de nuestra marca una actualización por la que también hemos venido experimentando en nuestro programa hemos renovado nuestra imagen, dinamizado el jingle y también refrescado los contenidos. En sintonía con esta renovación la entidad se complace en presentar a partir de hoy el nuevo nombre de nuestro programa J.F.K. El valor de hacerlo juntos un espacio en el que le seguiremos mostrando todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que soñamos. Así que bienvenidos a este espacio de siempre que sigue mirando al futuro. El valor de hacerlo juntos Y ese valor de hacerlo juntos sí que se evidencia en una época como la Navidad un tiempo del año que es propicio para el encuentro, para el agradecimiento, para la reflexión. Por eso vamos a invitar en nuestro programa a un antropólogo, además es escritor, un gestor cultural, José Gregorio Enrique Gómez. Y con José Gregorio pues vamos a explorar qué es esto de la Navidad y por qué es tan importante en nuestra cultura. Acompáñame. José Gregorio, qué gusto tenerte aquí en J.F.K. El valor de hacerlo juntos. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Comencemos por el principio. ¿De dónde viene la Navidad? Bueno, la Navidad tiene como varios estratos en los cuales se fundamentó la que hoy tenemos, pero principalmente son las Saturnales Romanas, que era la conmemoración del nacimiento del Sol Invicto y estábamos hablando del solsticio de invierno. Es una festividad romana que poco a poco fue cimentando las bases de la festividad cristiana. Entonces tiene un comienzo completamente pagano. Completamente. Y casi que cosmológico, ¿cierto? Claro, porque no había una fecha del nacimiento, realmente. Hay una fecha en la Semana Santa, pero no el nacimiento de Cristo. La Navidad nuestra, la Navidad cristiana, entonces viene de allí y comienza a partir de cuándo, más o menos? Comienza a partir del decreto de Constantino, cuando acepta el cristianismo como religión oficial e imperio. La primera Navidad se estaría celebrando 300 años después de la muerte de Cristo. ¿Y cuáles serían, José Gregorio, como esos elementos, esos símbolos que a lo largo de la historia han permanecido y siguen vigentes? Pues sigue vigente el pesebre, por ejemplo, como un gran símbolo de nacimiento, como un gran símbolo de familia, de unidad, de humildad. Sigue presente como símbolo justamente la familia, en la familia de Nazaret aparece como elemento de cooperación, de sacrificio, de entrega, José, María. Estos elementos yo creo que son los grandes símbolos. Y la luz, que es un elemento que no podemos perder, pero no la luz de la pirotecnia, sino la luz que ilumina justamente, ¿qué? El hogar. Lo otro se le ha ido añadiendo a lo largo de los años y no son símbolos nuestros. Los villancicos son muy nuestros. Vienen de toda esa procedencia española, por ejemplo, que eran los cantos de las villas, que no estaban en las ciudades. Entonces, los habitantes de las villas interpretaban estas cancioncillas en alabanza, ¿cierto? Quisiera como de alguna manera, como resumir, ¿por qué es tan importante para nosotros celebrar la Navidad, conmemorar la Navidad? Yo creo que es la familia, conmemorar la Navidad, y usas una palabra que es correcta en este sentido, conmemorar es traer a la memoria, ¿sí? Y recordar es pasar por el corazón, es volver a unirnos para dar gracias, primero que todo, es unirnos para reconciliarnos, y es unirnos para recordar que sin familia, sin comunidad, no estaríamos donde estamos. José Gregorio Enrique Gómez, antropólogo, escritor, gestor cultural, gracias por acompañarnos a entender un poco más de dónde viene la Navidad y por qué es tan importante para un país como nosotros. Ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, JFK Cooperativa, y también seguir conectados a nuestro programa. Seguimos cambiando para estar más cerca de ti. Hasta pronto. JFK Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos